Amigos, soy Juan Vázquez Sánchez, candidato a la presidencia municipal por Salto de Agua, Chiapas. Para que juntos impulsemos el desarrollo social de nuestro municipio, porque el cambio verdadero está en tus manos. Decidamos juntos por Salto de Agua. ¡Basta ya de gobiernos corruptos! Chiapas vale más que un vale. Vota este 19 de julio por el PRD. ¡Gracias!